la gallina cruza el camino oh my god chicos hoy como siempre les traigo juegos increíbles estamos aquí con cross y road y bueno vamos a ver de qué trata este juego a mí no ok ustedes saben chico que yo no hago tanta introducción que yo voy directo al grano dios la gallina cruza el camino pero totalmente mortal a la vida he muerto pero como un desgraciado a ver segundo intento la gallina cruza el camino perfecto nada más nada más perfecto sin ningún tipo de hit de clic existe clic yo creo que no va a funcionar aquí el hit de clic a ver vamos a ver dios dios hasta un td el hit de clínica que me funcione mucho aquí si está clic ya tengo dios 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 como pasa el td es que tengo que estar muy pendiente con todo hijo de la por lo menos el nivel de uno me lo tengo que pasar por lo menos esto esto no tiene que ser posible esto primero tengo que pasar no joda hay el cross y road que vamos 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 ahí vamos ahí o sea yo soy yo soy una persona que juega videojuegos por favor yo tengo que pasar el nivel 1 y pensar que esto pasa muchas veces en la vida real y pensar que hay mucho hay muchos animales que ahorita mismo debe estar chocados esto es infinito no sé si estoy infinito no sé si estoy infinito a ver por favor ok 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 no 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 yo no sé cómo hice 35 o sea es que ni me pregunten ni me pregunten a ver mira un puentecito que cute dios uy ay tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo hay ay 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 uuu yidios Dios, y todos los trenes me chocó un tren tienen que ser, tienen que ser mortalisimo eh vale llego 40 no 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 notado Llega a 40 Llega a 40 A ver Cómo pasa el tema ¡Coño! ¡Ah, que podía! ¡Que podía sosténerme en las hojas! ¡Ay, soy, 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 soy mongolo! ¡Soy mongolísimo! ¡A ver, otra vez! ¡Voy a darle hit click! ¡Voy! ¡No, hit click! ¡Ya no! ¡Ya no volvieron! ¡A ver! ¡Ay, Dios! ¡A ver, Dios! ¡Dale! ¡Coño! ¡No, joda! ¿No hay alguna cosa que me quieren que...? ¡A ver! ¡Aaah! ¡Lo hubiese dado! ¡Lo hubiese dado! ¡Es que sí! Bueno, me lo he hecho un bañito Es que estaba sucio A ver ¡Papapá! ¡Papá! ¡Putuputupapablo! ¡Papapá! ¡Papá! 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 ¡Uy! ¡De mi vida! ¡De mi vida! ¡De mi corazón! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Avanza ahí! ¡Dios! ¡Dios! ¡El tema! ¡El tema da un poco de miedo! Ok, con cuidado Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma No 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 Chicos Hasta aquí lo voy a dejar 55 Bueno, 54 Perdón Hasta ahí lo voy a dejar No, ya no más Ya no más No, no Ya no más Ya no más Ya no más No, no, no Me rehuso Me rehuso No Quítate No, no Ya no quiero Ya no quiero más No, no quiero más Espero que les haya gustado muchísimo este video Les de un like si les gustó Si les gusta mi canal Así que a ver muchos más videos Yo soy muy corporeino chicos Y nos vemos Hasta la siguiente Hasta luego